Chicos, ¿qué pasa con ese amigo o amiga que le da asco todo? No podés ser tan maricón, no podés compartir nada con ese tipo porque todo le da asco y todo le da asco. No seas tan maricón, viejo. Che, me muero de sí. Vamos a un poquito de agua. ¿No un poquito? No, pero no tenés un vaso. Dale, tomá del vaso. No, no me gusta, tomá del mismo pico, boludo. Es el pico, ¿qué te pasa? ¿No tenés vaso? Sí, son como las todis. ¿Qué me hace? ¿Me estás cargando? Buah, fue un eruto. Estoy comiendo, no, no quiero más, boludo, dejate de joder. ¿Qué me vas a comer porque usted? Gracias, Rob. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, boludo, limpio la bombilla, no vengo a tomar la misma bombilla. ¿Qué tiene que ver? Me da asco, comiste galletitas, me da asco. ¿Qué asco? ¿Te da asco? Ah, toma, ahí esto te da asco. ¿Qué sé? ¿Qué haces? Tomá, no, 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 no. Ay, está fría la concha. Ah, esto, maricón de mierda. Asco, ahí tenés, maricón. Pico de mierda. Bueno, yo paso al baño, bro, ¿eh? Sí. Desde la otra formilla, vamos a bajar. Perdón.